Muy buenas noches, ya estamos otra vez en nosotros los troles. Seos Munibe, bienvenido, bienvenida, Selena Ríos. Bueno, este tipo vino a Puebla hoy, viene usualmente, a veces hace reuniones que son los defraudados. Yo creo que, o le gusta la comida de por aquí, voy a tener una novencita, viene bastante. Me gusta mucho el producto de Puebla, porque además hace referencias bastante grotescas a su de su forma de hablar, ¿no? Vamos a eso. Es decir, el camote, pues, para ser concreto. Este tipo, Fernández Noroña, que fue diputado federal, yo me acuerdo, en dos mil seis, ¿no? Fue diputado federal en dos mil seis. No, dos mil nueve, dos mil doce, sí. Ah, fue el famoso que, ¿se acuerdan? El que subió la manta donde decía que Felipe Calderón era alcohólico, ¿no? ¿Se acuerdan? Él era una de las fuentes. Y una vez que la única gran participación que tuvo una diputada panista llamada Augusta. Díaz de Rivera. Díaz de Rivera. La única vez fue que hizo una gran comentario fue cuando subió a la tribuna y le dijo ¡Eso es un vulgar! Un vulgar. ¿No? Y participó del lado de López Obrador en muchas batallas, aunque López Obrador al final, pues, asustado de tener a un talibán tan radical en su lugar. Talibán, es correcto. Es que el problema de Fernández Noroña me parece que no es su radicalismo, sino su discurso de odio. Su belborreo. Más bien su belborreo. Ante todo, ¿no? Ante los gobernantes, a los ciudadanos, a los homosexuales, a los... A todos. Es uno de los residentes distinguidos del hospital del odio, ¿no? En esa Fernández Noroña vino hoy a Puebla y quiso atacar a Moreno Valle, utilizando nuevamente el discurso que los poblanos ya juzgamos en dos mil diez y que tiene que ver con los supuestos cuestionamientos a la sexualidad del gobernador de Puebla. No, no, los cuestionamientos no son supuestos, los cuestionamientos existen. Aquí el problema es que el tema es la sexualidad del gobernador, que finalmente a todos nos vale un carajo. O a mí me tiene sentido. Pero además que es un tema reiteradamente que los poblanos ya juzgaron desde dos mil diez cuando en pleno debate electoral Javier López Zavala trató de hacerse el chistoso y hacer una referencia homofóbica. No sé si pueden buscar el video en producción, el debate dos mil diez entre Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle. Cambiaron de casa, cambiaron de mujer y cambiaron de sexo. A ver, algunos cambiar de casa, otros cambiar de mujer y algunos hasta cambiar de sexo. Así lo dijo Javier López Zavala en dos mil diez. El problema de Zavala es que él no cambiar de hablar, hablar de por sí muy mal. Él seguir hablando, como hablar en campaña. Tú, Selene, pusiste en el Twitter hace unos, mira, ahí está. Esa es la famosa escena. Sí, qué bárbaro, ¿no? Y hubo periodistas que lo festejaron. Lo aplaudieron, lo aplaudieron. Yo recuerdo que hubo una reunión en conocida casa, oficina de un buen amigo. Yo también recuerdo que alguno de los que estamos aquí fue. ¿Vale? No, yo yo fui, yo fui, fue Arturo, fui yo. Ah, entonces fueron dos. No, sí, pues es que así todos fuimos, nos invitaron, no sabíamos que iba a llegar, que iba a llegar el candidato y cuando llegó muchos, ay, qué grande. Bravo, justo el día en que Arturo Luna en Puebla Online publica una nota, un, no sé, es una nota, un. Un video, ¿no? Un video. De hechizo. Comentado. Eh, con, de Fernando Maldonado, Fernando Maldonado se llama el de Parabólica. Maldoblado, sí. Ajá. Eh, sobre este famoso video, pues, bueno, que muchos hemos hablado hasta el cansancio. Las princesas de Atlisco, Selene, las princesas de Atlisco, de este periodistilla Arturo Luna, que. Ahí vas, a pegar. Desafortunadamente, pues, sigue ahí escribiendo columnas, como si esta terrible falta de ética, yo ese día platicé con él y le dije, oye, Arturo, ¿estás seguro de lo que publicaste, lo que subiste? Y me dijo, ah, pues, ahora resulta que, que tú me vas a sacar de la pata de tu cama tu libro de ética. Le dije, no, bueno, no se trata de sacar de la pata de la cama. De nadie. Pues, de nadie el libro de ética, pero simplemente, pues, a todas luces ese video que utilizaste, estaba trucado, muchacho, y todos lo vimos, y luego por eso tuviste que ir a pedir perdón. Ay, Rafa, ya perdona. Muy malo, pero no solo eso, bajaron el video, desaparecieron las columnas, desaparecieron todo, cualquier evidencia histórica, ¿no? En la red, lo desaparecieron. Yo recuerdo que en esa comunidad. Y luego pidieron perdón. Muchos periodistas festejaron, y ahorita le están lamiendo los tenazas a cierto personaje que habita en Casa Puebla. Sí, ese día todos le aplaudieron unánimemente a Javier López Avaldo. Bueno, yo no. No podemos pasar el audio de la declaración de Fernández Noronha, de tan grotesca que fue esta declaración que hizo el día de hoy. Pero se la puedo resumir al... Ya la resumimos. Ahora, tú en tu Twitter, Selene. Sí. Hiciste un comentario a Fernández Noronha que inmediatamente el guerrillero este talibán radical te contestó. Respondió, le dije esta tarde que, bueno, el primer comentario fue, ahora sí te orinaste fuera de la basilica y no promuevas la homofobia, ¿no? Finalmente... Seguen de Ríos defendiendo a Rafael Moreno Valle. Pásenme el sobre, el sobre, el sobre ahora va para Selene. Eso. Te lo manda Max con todos sus saludos, ¿eh? Ok. Justo eso fue lo que me dijeron, ¿no? Dice que no alcanzó para sobre, pero si te sirve la de débito. De eso me acusaron, de eso me acusó Fernández Noronha, me dijo que estaba yo defendiendo a Rafael. Y le dije que no era un asunto de Rafael, que él se había metido las sábanas de las personas y que todas las personas, cualquiera, incluso Rafael Moreno Valle, ¿no? Eh, pues esa es la respuesta. A ver, yo, yo, yo quiero explicar, a ver, concentrarme en esta frase de Fernández Noronha, que dice no hay homofobia al pedir que se asuman las preferencias sexuales. Yo no soy un entendido, pásame el sobre eso, mira, de parte de Max, Selene, bueno, ahorita se lo vamos ahorita. De parte de Max, de Marcelo. Gracias. Max y Marcelo que lo mandan hoy. Una defensa muy eficiente, te felicitan, por cierto. Gracias. Dicen, no hay homofobia al pedir que se asuman las preferencias sexuales. Yo te digo, Selene, yo no soy experto en discursos de género, ni mucho menos. No, ni yo, ni yo, ni yo. Pero a mí entiendo que siempre que haces referencia a la sexualidad de una persona en un sentido de ataque, burla, o algo así, hay un discurso de odio. Sí, hay un discurso de odio porque ninguna persona, ninguna, ni el papa, ni un gobernador, ni siquiera Rafael Moreno Valle, ni cualquier otro, ni cualquier otra persona, ni periodistas, ni monjas, están obligados a decir públicamente, a reconocer públicamente o a exhibir. Sus preferencias. Su orientación sexual o su preferencia. No hay. O sea, de lo interno, ni la iglesia juzga, como es esa famosa frase. Lo que sucede en una habitación entre dos personas, tres o dieciocho, es problema de las dos. Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, dice Elena. Es tema de recámara, ¿no? Entonces, lo que yo le dije a Fernando Senoño fue, Rafael Moreno Valle tiene muchísimas, muchísimas cosas que le puedes cuestionar. Sus actos de corrupción, sus excesos, la persecución, muchísimas cosas. Ya, devuélvanle el sobre. A ver, Michelle, yo creo que te lo vas a quedar tú el sobre. No, no, no tiene nada, Moreno Valle, no, las sobras, tiene muchísimas. Todo iba muy bien. Como para que. Ibas lástima, Michelle. Ibas muy bien. Sus sábanas, no, no, yo me quedo con este, sobría me lo dieron, ¿eh? Ibas muy bien, Michelle, me caramba. Sancladada, yo no la yo no la y me responde esto. Nah. 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 Es un farsante. Es un farsante, se hace pasar por lo que no es. Y encima, fíjate, lo que le ofende a Fernández Noroña, y qué bueno que pusieron este tuit, lo que le ofende es que no, es que sea un farsante. Nah. Que se hace pasar por lo que no es. Y encima es un pésimo gobernante. Sí, sí, es lo de menos. O sea, tu vieja es una este loca. Sorra. Pero y encima de todo, cocina mal. Bueno, a mí me ofendería si no cocinara bien. Pero, o sea, lo importante es lo que él pone encima, lo de, o sea, como. By the way. Y encima de todo. By the way, o sea, por cierto. By the way. No. O sea, cuando lo más importante. Sí, claro. Es que Moreno Valle es un mal gobernante. Bueno, en tu opinión, Selene, pero eso, eso sí es lo que se puede juzgar. Pero eso lo puedo juzgar. ¿Qué tan bueno es o mal gobernante? Claro, mi sobre. Y eso cada quien tendrá una opinión diferente. Deja ver cuánto es. Sí, Seus, ya, ya, ya. Déjenme ver cuánto le mandaron. Mira, Max me autoriza, Seus, así tú ya te lo, te lo quedes, ¿eh? Ya. Dile a Max. Oye, pero yo lo defendí. Ibas bien, ibas bien, ibas bien. Está bueno. Bueno, fue muy gracioso porque. Pinche, Selena, te acabas de. No, ya mañana. Mañana te vas. Aunque sea me invitas un taco, Roger, que son baratos. No, es que mañana te toca Pollo Feliz. Sí, a ver. Arturo, te voy a llevar a. Sobre su situación pública, los ciudadanos tienen una opinión y deben tenerla. Y puedes decir, el parque ecológico, esto, eh, la ciclopista más cara del mundo. Oh, Puebla se ha transformado. Oh, wow, la transformación de Puebla. Puebla está diferente. Tenemos progreso. Hoy una amiga. No se, no se gobierna con la misma mierda que siempre. Hoy una amiga habló bien, y que es radical, me habló bien de Puebla. Pues claro, hay mucha gente. Hasta yo me quedé. Bien de Puebla. ¿Cómo? Dice, sí, vinieron los amigos de Guadalajara. Y a veces es la propia gente de Puebla la que no lo ve. Pero eso es lo que debemos buscar. Si Moreno Valle es un buen, es un mal gobernador. Es lo público. Si sus obras funcionan. Incluso. Si los PPS funcionan. Si sus acuerdos. Pueden buscar el el tuit de Ernesto Villanueva, por favor, sobre el tema. Justo sobre eso. Ernesto Villanueva no es una autoridad. Pero. Déjame decir. No, pero bueno, es. Ernesto Villanueva salió de la UDLA por tocamientos a un estudiante. Así que no es una autoridad. Tocamiento. Tocamiento. Tocamiento a un estudiante. Tocamiento a un estudiante. Y eso a mí sí me ofende. A mí me ofende que le esté mal. Hoy Arturo Rueda viene. Hoy Arturo Rueda viene vestido de Arturo Rueda. Ahí está. La preferencia sexual y su reconocimiento o no corresponde a la vida privada. Así lo señaló la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué crees que respondió el Noroña? Bueno, contra un necio no se puede hacer nada. Ese es el nivel de Fernández Noroña lo que lo ha llevado a que los partidos políticos formales pues de plano le hagan fuchi lo vomiten. Y el tipo yo no creo que 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 sea un un personaje tan pernicioso porque creo que es un activista que sí busca ciertas causas sociales. Pero a mí me extraño bastante porque es es un tipo con de izquierda, se dice luchador social, se dice librero, todo el tipo está diciendo no, bueno, leí este libro, leí este ayón, ¿no? Seguramente sí. Pero bueno. Ok, estamos de acuerdo los troles en condenar unánimemente a Fernández Noroña. No, bueno. Estamos de acuerdo. Yo le puedo pintar hasta caracolitos en su lenguaje. Mira, Fernández Noroña, es el saludo que te mandamos. Yo no, porque eso es promover un discurso de odio. ¿Por qué? ¿Pintar caracolitos? Claro. ¿Por qué? No, no hay que responder de mi odio. Es mano de osito, nada más. Pobre tipo. A mí la verdad me da lástima. Mira, sale. Vamos a un corte y regresamos.